Jesús está entre nosotros, Él vive hoy. Y su Espíritu a todos da, Jesús razón, fe en nuestra vida, es el Señor, nos reúne el pueblo de amor. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, Tú eres la paz. Amén. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a nuestro Señor Jesús rompiendo las ataduras de la muerte, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos celebrando en este día el segundo domingo de Pascua, que también es el domingo en el que celebramos la Divina Misericordia. Es por eso que de manera especial vamos a celebrar con esta intención de que cada uno de nosotros pueda experimentar en su corazón la misericordia de Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad. Tú, Jesús, el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, la resurrección y la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra paz a los cielos. Y en la tierra paz a los que Señor aman. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pasa a los que el Señor ama. Por el nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa a los que el Señor ama. Oremos. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecientan nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La mano del Señor es sublime. La mano del Señor hace proezas. No, no moriré. Viviré para publicar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto, felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos viviendo como iglesia este tiempo de la resurrección, tiempo pascual. En este tiempo estamos fuertemente invitados a tener este encuentro con Jesús vivo, así como lo tuvieron los discípulos. Es por eso que hoy se nos propone este Evangelio, que es justamente un encuentro de los discípulos con Jesús resucitado. Y este Evangelio nos muestra lo que opera este encuentro, la transformación que realiza, que es la misma transformación que Jesús quiere realizar en nuestras vidas. Lo primero que vemos en este Evangelio es que los discípulos se encuentran encerrados y con temor. Y eso nos pasa muchas veces cuando no tenemos este encuentro vivo con Jesús, cuando no tenemos su presencia en nuestro corazón, que podemos estar experimentando este encierro, este temor. Y justamente nos dice la palabra que no recibimos un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza, un espíritu de dominio propio, que refiere, por supuesto, al Espíritu Santo. Justamente en este encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos les dice, reciban el Espíritu Santo, o sea que Jesús viene a quitar, a ahuyentar el temor. Y justamente su presencia trae, este Evangelio nos destaca, dos notas específicas. Una es la paz y otra es la alegría. Jesús por tres veces en este Evangelio va a decir, la paz esté con ustedes. Y también dice este Evangelio, los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Es decir, que hoy estamos invitados a tener este encuentro vivo con Jesús resucitado. Y eso va a transformar nuestra vida, trayéndonos paz y trayéndonos alegría. Este encuentro con Jesús vivo, por supuesto, que necesita de nuestra fe. Por eso dice Jesús, felices los que creen sin ver. Es decir, que estamos también invitados a unirnos a esta profesión de fe de Tomás en Jesús resucitado. Y hoy a poder decirle también, Señor mío y Dios mío, Jesús vivo, quiero tener este encuentro contigo. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Rey. Te abro el corazón, quiero recibir tu paz, quiero recibir tu alegría, quiero recibir tu felicidad. Quiero ser bienaventurado en ti. Que así sea. Amén. Y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Zamba del grano de trigo Mañana yo he de ser pan No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar No le tengo miedo al surco Algún día he de brotar Barbecho de terrón fresco Tu sangre yo he de mamar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Tierra que serás mi madre Un nuevo ser me has de dar Silencio y noche en mi tumba Espigas germinarán Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser pan Siento por uno y molienda Mañana yo he de ser pan En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia De toda la iglesia Oremos a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para el avance y gloria De su nombre para nuestro bien Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Recibe Señor las ofrendas que te presentamos Y haz que renovados por la confesión de tu nombre Y por el bautismo Lleguemos a la felicidad eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este día En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte Y resucitando restauró la vida Por eso con esta fusión del gozo pascual El mundo entero está llamado a la alegría Junto con los ángeles y arcángeles Que cantan un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu Santo De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman Todos de Él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de Él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y de la resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida Hoy en el día Santísimo De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Daniel Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron A la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Con San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Recemos Con confianza La oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hace tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De mal Amén Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas Del pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas Del pecado Del mundo Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la mesa Del Señor Señor Yo no soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte En mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentado Ven por lo menos Espiritualmente A mi corazón Como si ya Tu hubiese recibido Te abrazo Y me uno Todo a ti No permitas Señor Que jamás Me separe de ti Amén Espíritu Renovame Hazme libre En tu sonrisa A pesar de mis caídas Hazme fiel A tus promesas Sopla Señor En mi vida Y arrancame Esta tristeza Sopla Sopla Señor Tu grandeza Sopla Hazme fiel En mi pobreza Sopla Oremos dando gracias A Dios Dios Todopoderoso Concédenos Que los frutos Del sacramento pascual Que hemos recibido Permanezcan siempre En nuestros corazones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Nos encomendamos A María Nuestra Madre Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Podemos quedarnos En paz Aleluya Aleluya Demos gracias A Dios Aleluya Aleluya Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Dios Gozase mi espíritu En mi salvador Él es mi alegría Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Ha mirado Ha mirado La bajeza De su sierva Muy dichosa Me dirán Todos los pueblos Porque en mí Ha hecho Grandes maravillas El que todo puede Cuso nombre santo Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Gozase mi espíritu En mi salvador